Armando Casillas trabajaba como capacitador del IFE. ¿Rosa López? ¿Qué se le ofrece? Hola, vengo del IFE para notificarle que ha sido usted seleccionada como funcionaria de Casillas para recibir y contar los votos de sus vecinos y así cuidar la elección. No, joven, no me interesa. No, 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 mire, este es el momento que usted tiene para participar en la organización de las elecciones. Mire, aquí tengo su notificación. Si fuiste seleccionado para ser funcionario de Casillas, cumple. Con tu participación vive la democracia. IFE. IFE.